Voy caminando, perdido, no encuentro y punto, camino, es muy raro este lugar, me siento tan frío, ya no puedo caminar, vengan conmigo, vamos a caminar al delirio y nos vamos temblando, el ambiente calentando, de a poco avanzando, el sol se va despejando, levantando, de a poco armando, equipos colgando, la gente saltando, subes y no sabes bajar, ¿por qué? No creo que te puedan frenar, porque el modo empieza a resonar, y sé que ahora no podés parar, yo lo sé A ver si captan esto Otra vez aparecimos, en tus oídos, percibidos, para todo el mundo, bien vestidos, dependientes de nuestro gran público, reducido, que por ello parca, obten un derés conocido, en la mejor y la peor parte Estamos presente para nuestro arte, y aunque sea muy complicado para explicarte, el problema soy yo, y no hay como escaparle, una y otra vez la fórmula replanteando, pero siempre lo mismo termina sonando 5, 4, 3, 2, 1, ninguno, 5, 4, 3, 2, 1, eso es nulo Subes y no sabes bajar, ¿por qué? No creo que te puedan frenar, porque el mundo empieza a resonar, y sé que ahora no podés parar, yo lo sé Esto va cubriendo espacios por completo, yo ya no paro, a este punto estoy lejos, me cansé de escribir, tanta carta de despecho, aunque siempre alguna angustia se cruce Y de hecho, sabes bien como me gusta retenerte, pero esto ya terminó, y no quiero ni verte, sé bien como te gusta esconderte, y tanta gente, bicho, y acá está el repeluste Subes y no sabes bajar, ¿por qué? No creo que te puedan frenar, porque el mundo empieza a resonar, y sé que ahora no podés parar, yo lo sé Encuentro el puto camino, es bueno en este lugar, me siento tan frío, ya no puedo caminar, vengan conmigo, vamos a caminar Y hoy nos vamos temblando, el ambiente calentando, de a poco avanzando, el sol se va despejando, levantando, de a poco armando, equipos colgando, la gente saltando Subes y no sabes bajar, ¿por qué? No creo que te puedan frenar, porque el mundo empieza a resonar, y sé que ahora no podés parar Subes y no sabes bajar, ¿por qué? No creo que te puedan frenar, porque el mundo empieza a resonar, y sé que ahora no podés parar, yo lo sé